El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con playero, camisa robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esta es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado que si pudiera te viera De lunes a domingos sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré A fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie ve sola Así que tú es pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que se te lleva al punto de araña del cielo Que apagues la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de amantes que te ha prometido Soborné en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que estos detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causa la desilusión Te prometo que no sufras el dolor de morir en silencio Ver como la boca sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Y brindando mi vida Y si te ha pasado Hoy pierdo a la reina de mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que se te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá y el puño de amantes que te ha prometido Soborné en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a veré como le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Muy temprano se oye cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera se oye bramar Un caballo al azar ensucia le cuelga el moral Un machete afilado desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay ranchos prohibidos donde no puedo pisar Les confirmo mi nombre y apodo para continuar Soy de Emiliano Sánchez, más dueño, ranchero de más Parto leña para el comal solamente pa' cenar Unos huevos trellados y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X de al lado me acompaña a acercar Un saludo para el fantasma Le voy a confesar Del modo más amable Yo creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que no pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en la mañana Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor, no hay que esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata